Entonces, tenemos nuestro repaso de hoy miércoles, ¿no es cierto? Hoy martes 11 de mayo de 2021, circuitos 2. Entonces, recibí muchas sugerencias de problemas. Vamos a intentar revisarlas. Vamos en orden de tareas. Entonces, comenzamos con el problema 510. El problema 510 es un problema de 3 hilos, una fase, un sistema polifásico, pero al final es de 3 hilos, una fase. Bueno, ese problema es el 510 y dice, en un sistema de 230-460, es decir, así, 230-230, es decir, suman 460, nos dice que es RMS, ¿ok? Entonces, está bien, así es como nos lo deben dar en RMS. Está 60 hertz. Nos dice la figura, aquí está copiada la figura, y nos dice que tiene 3 cargas, ZAN, ZNB y ZAB, ¿ok? Y cada carga consume una potencia compleja como está dada aquí. Aquí, aquí y aquí. Son valores que da el problema, ¿ok? Nos dice que encontremos las corrientes de la línea AB, es decir, esta. Uy, repito. Esta corriente IAA. Esta corriente, perdón, IBB. Noten los subíndices D y la dirección. Y esta corriente INN, en esta dirección. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Ajá. Nos dice, encuentra las dos corrientes de línea y la corriente del neutro. Bien. Bueno. Entonces, vamos a resolverlo. Bueno. Va a estar resuelto, pero vamos a ir explicando qué hice, ¿verdad? Obviamente. Entonces, vamos a usar el color verde, porque el verde está como chillente. Está, no lo he usado mucho. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar la corriente IAN. N. La corriente IAN es la que va así. Porque va del nodo A al nodo N. Y es esta de acá. ¿Cómo? Bueno, les recuerdo que la potencia compleja S se calcula como I por V, pero I debe ir conjugada. ¿Ok? Si yo quiero encontrar I, pues hay que despejarla, ¿no? Despejo la D que está multiplicando y pasa dividiendo. Y el conjugado se aplica a ambos lados. El conjugado del conjugado es el original y se queda conjugado el lado derecho. Entonces, es lo que me quedó aquí. IAN. ¿Cuál es el voltaje? Pues obviamente es el voltaje que está entre A y N. ¿Cuál es ese voltaje? 230 volts. Perdón. Bueno, sí. El voltaje que está ahí y la potencia compleja que me la dan. Es SAN. Aquí está. Entonces, pues nada más divido 10, 40. Recuerden que ese 10, 40 son 10 kilo volts, amperes, entre 230 volts. Yo pongo el ángulo, como no me lo dan, le pongo cero. Y con eso obtengo A y le saco el conjugado. Les recuerdo, para sacar el conjugado del resultado, cuando está en forma polar, en polar, el conjugado se saca cambiándole el ángulo al signo. Le cambio el signo al ángulo. Si está en rectangular, le cambio el signo A en la parte compleja en rectangular. Si era positiva, la con negativa. Si era negativo, la con positiva. Al ángulo le cambio el signo y a la parte compleja en rectangular le cambio el signo. En este caso, esta IAN, el resultado me da 40 positivo, pero, bueno, y el IAN de esta división, la que está entre los paréntesis. Pero, como dice, conjúgala, le cambio el signo y por eso me queda menos 40. Lo mismo hago con INB. Tomo su potencia compleja, la divido entre 2, 30, ángulo de 0. Tiene que ser exactamente iguales porque son tres hilos, una fase. ¿Ok? y me da este resultado. Hasta aquí. Y hago lo mismo para esta corriente. Si la voy a marcar en negro, esta de aquí. Que es, se dan cuenta, empieza en A y termina en B y AB. La potencia AB entre el voltaje. El voltaje es tanto 2,30 como 2,30 es decir, 4,60. ¿Ya vieron? Y el resultado lo conjugo, es decir, le cambié el signo. El resultado de la división de esta división es negativo, pero el conjugarlo lo hice positivo. Y después hago leyes de Kirchhoff. IAA perdón. IAA que es esta. Vean cómo se parte para aquí y se va para acá. Entonces, si IAA es la ley de Kirchhoff es IAN perdón que se haya movido. Es IAN más IAB. Entonces, sumo este más este. Y es una suma de números complejos y me da la respuesta y la respuesta es correcta. Después, quieren IBB, es decir, quieren esta. Ah, pues es esta de aquí más esta de acá. O sea, es INB más IAB. INB más IAB. La sumo y obtengo la respuesta que es perdón, que es esta de aquí, ¿verdad? La de hace rato, aquí está. La IAA. Y finalmente, la neutra es esta I, N minúscula, N mayúscula, por leyes de Kirchhoff, se divide hacia allá y hacia allá. Entonces, es INA, porque la colita está en el nodo N mayúscula y la punta en el A mayúscula, y la colita de esta flecha está en N mayúscula, B mayúscula. Pero, recuerden la notación de doble subíndice. Puedo escribirlas al revés, en vez de que sea NA, la puedo escribir como AN, si le pongo un signo menos enfrente. El NB está bien. Entonces, pongo menos AN, porque AN aquí está, más NB, que aquí está, y hago la suma y me da este valor. Y con eso acabó el problema. El 5, 10. Tarea 5, problema 10. Ya están las tres corrientes del INE. IAA, IBB, INA. Y ya. Entonces, si se dan cuenta, son leyes de Kirchhoff y saber si esta fórmula de potencia es compleja. Y saberla despejar, ¿verdad? Es un despeje, nada más. ¿Alguna duda de este problema? ¿Estimados? Ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces, de ser así, podemos seguir al otro que me pidieron. Voy en el orden así de los, casi, casi, de como me lo apuntaron o me lo fueron diciendo. No, perdón, en el orden de los problemas. Luego me pidieron el 512. Pero el 512 lo hice o lo expliqué más bien. No recuerdo si lo hice, honestamente. Creo que lo hice, ¿eh? En, déjenme ver cuál es. El 512 lo expliqué, lo hice más bien, lo hice, en la sesión pasada. Es decir, en la sesoría que ya está subida y que les puse ahí en el classroom. Entonces, pues ya está hecho. Entonces, revisen la, la sesión de repaso de la, la de la semana pasada. Entonces, eso está explicado hoy. En, en, simplemente son las tres mallas, punto, ya. Luego, el 5, para mí, para mí, el 512, luego el 513, es el que también me pidieron. Bueno, aquí el profesor ya la regó. Bueno, no importa. El 513 es este problemita. Nos dan, hay como que está apuntado el inciso B, no la dan caso ahorita, te lo explico de qué bajé. El 513 nos dan ese sistema balanceado. Está balanceado porque las cargas, las impedancias, ya las vieron, la A, N, ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La A, N mayúscula, y la NB, son iguales. ¿Sale? Obviamente, esto es A, B, perdón, A, N, B. Está balanceado. Nos dicen, que, B, A, N, magnitud de 2, 20, que es a 60 watts, y nos dicen, ¿de qué valor debe ser el capacitor para que el factor de potencia sea 1? ¿Y cuántos KBAs maneja, consume, como le quieran llamar, el capacitor? ¿Sale? Bueno, vamos a ver. El capacitor, su impedancia, es 1 entre J, omega C, pero no me C la C. La omega sí me la puedo calcular, porque tengo la frecuencia. Recuerden que la omega es 2 pi F. ¿Ok? Me piden, repito, el valor del capacitor para que el factor de potencia sea 1. ¿Sale? bueno. Aquí, ya había apuntado eso, pero no había su lugar, entonces, bueno, ahí está. Ok. Bien. Ahora, vamos a comenzar por calcular la corriente que fluye por la impedancia y vamos a ponerla en rojo A mayúscula, N mayúscula, es decir, esta corriente. Pues es el voltaje que está ahí dividido por la impedancia, ¿no? Ese voltaje es 220 en magnitud y como no me dan ángulo, le pongo cero. Pero, bueno, hasta ahí, sí, lo vamos a dejar así, esto es 220 puntos ya. Y la impedancia, pues es 5 más volta 2, ¿no? Entonces, pues hago la división y me da el valor que está ahí, 40.852180 o en rectangular esto. Estos son amperes, ¿verdad? Amper, amperes. Para hacer, bueno, ahí está, ¿no? Como es un sistema balanceado, esta corriente, estas dos, bueno, están, la representación en polar rectangular es exactamente igual a I, N, B. Les recuerdo que aquí hay 220, y aquí también hay 220, ¿eh? Es un sistema de tres fases balanceado, eso sí lo aclara, balanceado. tres hilos, una fase, tres hilos, una fase, la fase es de 220, y sin misma magnitud, mismo ángulo, el ángulo yo asumo que es cero. Recuerden que el ángulo del voltaje le llamamos theta por convención, ¿ok? bueno, ¿cuánto va a valer la corriente IAB, es decir, esta? IAB, bueno, pues por ley de Ohm, es el voltaje que son 220 más 220, es decir, todo este voltaje, 220, 220, dos veces por 220, ángulo de cero, ya ni lo puse, entre la impedancia del capacitor, que no me la sé, pero la sé calcular, es uno entre J, omega que es 2 pi 60, y C, ese valor que no conozco. Bueno, hago ese cálculo, le doy el sándwich, y me queda que es J, 52,800 pi por C, que es 2 por 220, 220 por 60, ¿ok? Eso me da el 52,800, el pi sube por la del sándwich, la J sube por la del sándwich, y la C sube por la del sándwich, ¿ok? Bueno, ahora, por ley de corriente de Kirchhoff, esta IAA va a ser IAN más IAB, es lo que escribí aquí, IAB. IAA, la del línea, IAN. Y lo voy a escribir en rectangular. Entonces, paso negro, tomo la parte real, la única parte real de las, de lo que escribí ahí, que sea 3793, y tomo las partes imaginarias, tomo este, aquí está la J, ¿ya vieron? Aquí está, y luego tomo el menos 15.17, ah, y aquí no se ve muy bien, perdón, el 17, ahí está. Bien, ahora, me piden que el factor de potencia, sea 1, el factor de potencia, se calcula, como, el coseno, como, factor de potencia, coseno, de teta menos fi, donde teta, es el valor del, el ángulo de voltaje, y fi, el ángulo de la corriente, ¿ok? Para que, el factor de potencia, sea 1, necesito que, teta menos fi, sea 0, ¿verdad? Porque el coseno de 0, es 1. Entonces, aquí está escrito, eso que les acabo de decir, teta menos fi, debe ser 0. Yo acabo de decir, que teta, asumo que es 0, porque no me dieron el valor. Entonces, necesito que fi, sea 0. Entonces, necesito que este ángulo de acá, o este valor, más bien, sea 0. Recuerden que el ángulo, escuchen, el ángulo, en notación, cuando está en rectangular, y lo quiero pasar a polar, el ángulo se calcula, ¿quién se acuerda con? Con la trigonométrica. ¿Quién se acuerda? Si yo tengo notación rectangular, ¿cómo encuentro el ángulo, cuando lo paso a polar? Es decir, este IAA, me va a quedar como, IAA, ángulo de, fi. ¿Cómo se calcula fi? ¿Cómo paso de rectangular a polar? Si tengo la parte real, que se llama A, y la parte imaginera, que se llama B. Eso es de primer parcial. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Todo el mundo lo pone 0, en primer parcial, si no me dicen. A ver, Aarón. ¿Es con el de, arco tangente, algo así? Exacto. Es arco tangente, de B, sobre A, de la imaginaria, sobre la real, pero entonces, para que arco tangente, me dé como resultado 0, B tiene que ser 0, la parte marginal. ¿Sale? Entonces, para que fi sea 0, eso solo se puede lograr, si, el valor de B es 0. Eso implica factor de potencia 1, porque teta menos fi, va a ser 0. Entonces, para todo esto, el valor que yo llamé B, tiene que ser 0. Es decir, esto de aquí, que está entre paréntesis, lo voy a igualar a 0, y voy a despejar a la C. El 1517 pasa aquí, que ya está moviendo otra vez mucho. El 52.800 pi pasa dividiendo, y calculo cuánto vale eso, y vale 91, 45 microfaradios. Y ya. Así, de fácil o difícil. Eso es, como se calcula, el valor del capacitor. ¿Ok? Si hubieran dicho que el, tángulo de, B vale, no sé, 30, pues tendría yo que buscar, que, el, valor, tendría que sacar el arco, coseno, de 30, no, pero el coseno de 30, y ese es el valor, que a lo que tendría que haber igualado, B. Y despejo C, y ya. En este caso, lo bueno es que fue 0, porque es fácil. Y ya es todo. Pues el inciso A. Ahora, para el inciso B, que me piden cuánta potencia, cuántos KVA, se, consume el capacitor, encuentro la potencia compleja, del capacitor, como con la fórmula, voltaje, por corriente conjugada. La IAB, no la he calculado como tal, aquí está mi. Pero ya la puedo calcular, porque conozco J, conozco la constante que está ahí, conozco P, y ya conozco C. ¿Vale? Multiplico todo eso, por 460. Ah, perdón, lo conjugo. ¿Cómo se conjuga? Pues, a la J, que es, o sea, todo ese número, le ponen un menos enfrente, ¿no? Le cambian el signo, ahora es positivo, pues lo hace negativo. Y ya, lo multiplican por 460, y lo ponen en polar, por favor. Y el resultado, es 6 punto, es la magnitud, o sea, 6 punto, 978 KVA. Eso se llama potencia aparente, la magnitud, de la potencia compleja, obviamente cuando está en polar, ¿verdad? Porque es cuando existe el concepto de magnitud. Si se dan cuenta, el ángulo, que es menos 90, el coseno de, el coseno de 90, ¿cuánto es? Coseno de 90 grados, es, no tengo ni idea, pero bueno. Cero, ¿no? Espérame un segundo, que me da un 90. Bueno, a pesar de que no me voy a meter mucho, lo importante es el valor del 6, el 9, 6, 7, 8. Y ya, eso es lo que quiero, la magnitud, de la potencia compleja. Y ese es el valor, y ya, eso es todo. Y pues ya, nada más, ese es el problema, 5, contra el 6, ¿ok? La potencia, que consume, ah, sí, claro, la potencia promedio, que consume, no es, es cero, por eso es que, como bien acaban de decir, el coseno, de 90, es cero, es decir, no hay potencia, la P, la PPP, no existe, el coseno de 90, es cero, ¿ok? Si no hay parte real, de la potencia compleja, que es exactamente lo mismo. Muy bien, bueno, ese es el problema, 5, 3. Ahora, vámonos a, bueno, ¿duda de esto? No. No, bueno, ok. Entonces, vamos a, problema, ser ejemplo, a los problemas de la tarea 6, a ver cómo está, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tarea 6. Ok, tarea 6. Ah, no, ya sé, son los de las, los trifacitos. Chrome. Ah, profesor, tengo una duda con respecto a ese problema. Claro que sí. Este, no, bueno, no más era como comentario, creo que es 4, 40, porque son 2, 20 y 2, 20, ¿no? Sí, claro, sí, nada más. Ok. A ver, no más era eso, profesor, gracias. Sí, son 4, 40, sí, puse 4, 40, no puse 4, 60, sí, sí, porque se, literal, hace, haz la ley de corriente de Kirchhoff, del lado izquierdo, ves que va subiendo, ¿no? Menos 2, 40, menos 40, o haz la de arriba para abajo, 2, 40 más 2, 40, 2, 20 más 2, 20, perdón, 4, 40. Es nada más por eso, porque están una sobre la otra. Ok, entonces, de la tarea 6, vamos a ver qué podemos hacer. Dice, hay varias peticiones de esa tarea, entre ellas, tengo un conmigo ventanas, a ver, el 6, esos son tantos, bueno, tienen todos, ¿verdad? Ya vi, a ver, vamos a hacer, el 6, 15, que es el primer, ok, vamos a copiarlos, es de flojera, entonces, bueno, me queda, 6.15, tarea 6, problema 15, entonces, vamos a hacer, mi dibujo va a quedar horrible, como siempre, porque lo voy a hacer, lo más rápido que pueda, aquí está, la estrella, no es cierto, la dibujé mal, ¿verdad? Sí, tiene que ser simetría, bueno, algo así, entonces, A, 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 B, B, C, C mayúsculan, C, Neutro, neutro. Ah, y aquí, como les gusta hacernos sufrir, le pusieron resistencia del INE. RW, RW, RW. Estas se llaman impedancias de fase. Esta es BAN, BBN, BCN, y siempre es más menos, más menos, más menos. Sí, el negativo está referenciado hacia el neutro, que es, tranquilo, que es un nodo. Ok, creo que ya estuvo. Como no voy a volver a hacer, vamos a hacer otra capa y trabajaremos. Bien, entonces, en ese problema, es un sistema balanceado, 1615. Balanceado es que las cargas, las ZP, son iguales, y los RW, si es que existen, son iguales. Ok, fíjense, dato. VBC, vean que son mayúsculas los subíndices, es 120, ángulo de 60 grados. RW es 0.6, 0.6 ohms. Dice, el... Dice, toda la carga... Incluyendo... RW... Consume 5K BA... A, un factor de potencia de 0.8. A, trazado. Encuentra PDW, el total, y BAN. Ok. Bueno, ese problema suena como en chino, lo bueno es que no está en chino, no se puede. Ok, veamos. Veamos. Entonces, hay que ver qué datos tenemos, y con esos datos, ¿qué podemos hacer? Primera, como requerita, que es importantísima de tener en cuenta. Los ángulos. Nosotros, tenemos que saber que... Ah, primero, no nos dicen qué tipo de secuencia es. Por lo tanto, es una secuencia positiva o ABC. ¿Sale? Eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que... BAN, ángulo de teta. Y después va a seguir BBN, ángulo de teta, menos 120. Y luego BCN, ángulo de menos 240. Perdón. De teta, menos 240 grados. Eso es la secuencia positiva. Conforme yo voy subiendo la fase ABC, el ángulo va bajando o va restándose o disminuyendo en 120 grados. ¿Ok? Esa es la secuencia positiva. Ok. Ahora, segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. El ángulo BBC, perdón, el voltaje, es un voltaje que está medido de aquí para acá. Ahora, ese voltaje se llama voltaje de línea, porque literal está entre la línea B y la línea C. Mientras que estos voltajes AN, BN y CN están entre... En la fase, es decir, están entre un nodo ABC y el neutro, porque se llaman de fase. ¿Sale? Entonces, eso hay que saberlo distinguir también. Ok. Bueno. Hay una forma de convertir BBC a... Observen lo que voy a hacer, ¿eh? A B, B, N. Tengan en cuenta que mayúsculas son del lado de la carga. Así. Estas son las mayúsculas. Del lado de la carga. Y minúsculas... Son del lado de la fuente. ¿Sale? Lo rosita que estoy escribiendo está del lado de la carga. Puedo convertir de voltaje de línea B mayúscula, C mayúscula, a voltaje de fase en la carga, a B, B, N. Esto lo voy a borrar, así que vean con mucho cuidado. Quiero que observen cómo el voltaje BBC tiene toda la... Bueno, yo espero que lo vean. Que tiene toda la cara de ser mayor en magnitud al ángulo B, B, N. Bueno, esto les debe servir como un recordatorio para la fórmula de conversión. B, B, N. Así, el de fase es igual al de línea dividido entre raíz de 3. Pero espérenme, porque como eso es de formulario, no me lo sé de memoria. Así que espérense, espérense, espérense. Según yo es raíz de 3, ¿eh? Porque raíz de 2 es para este... para valores efectivos, para RMS, pero para que los engañen, mejor te les digo. La, 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 ¿dónde están? Sí, raíz de 3. Está bien. Entonces, con eso yo convierto entre fase y línea. Entonces, ya. ¿Sale? Y el ángulo que yo traía, que en este caso era 60, le debo restar 30 grados. Eso está en la presentación que se llama Electric Circuits 2 guión 3, así 3, fase, y, y, está en su, en 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 classroom. ¿Sale? Ahí dice eso. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho esto, puedo calcular BBN, porque tengo el valor de BBC. ¿Cuánto vale BBC? Pues vale 120. Bueno, de hecho, lo voy a dejar hasta apuntado. 120 entre raíz de 3, ángulo de 30 grados, ¿no? Y eso es BBN. Ahora, como ya tengo el voltaje que está entre este punto y este punto, ¿por qué quiero ese voltaje? Porque, pues, conozco, pues, no más, ¿no? Pero ahorita es porque yo conozco ese voltaje. Ok. Ahora, ¿qué más, qué más, qué más nos puede servir? A ver, ya tengo BBC. Tengo BBN. ¿Qué más podemos hacer? Bla, 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 bla. Ok. Tenemos más cosas. bueno, pero hasta aquí ¿alguna duda? que tengan por ahí lo que acabo de hacer no, ninguna ok, bueno ahora tenemos aquí esto de acá esto es la potencia compleja pero no nos dijeron la potencia compleja es nos dijeron, toda la carga incluyendo es esta entonces la potencia compleja es igual a 5 o 5000 como le quieran escribir pueden ser 5k si pueden escribir 5 así nada más a secas 5000 y tienen el ángulo el ángulo es teta menos fi pero ¿cuál es el ángulo? ah, pues bien fácil el ángulo es el coseno de 0.8 ¿cuál es el coseno de 0.8 en grados? o el arco coseno espérense no, perdón es el arco coseno ¿verdad? sí el arco coseno disculpen arco coseno de 0.8 eso me va a dar 36.87 y eso es teta menos fi o sea es 5 ángulo de 36.87 k el hecho de que esté atrasado quiere decir que es una carga inductiva y eso a su vez quiere decir que el signo del ángulo es positivo a ver eso no se les olvide atrasado carga inductiva o carga inductiva signo del ángulo positivo ok bueno ya me dieron la potencia compleja es 5 ángulo de 36.87 k va o 5000 y ya no le ponen el k nada más es va eso es lo de toda la carga es decir lo de las 13 etapes y lo de las 13 rw ese es un dato que también me están dando ok bueno perfecto ok ahora qué más podemos hacer eh vamos a ahora a seguir con lo con lo que está en rosa antes de que se me vaya como ya tengo b bn vamos a encontrar b a n b a n es también por esto que les dije de que es secuencia a veces y que va subiendo y bajando 120 grados pues debe ser 120 esto raíz de 3 y como recuerden que conforme yo voy subiendo de paso de a a b resto 120 grados y de b a c resto 120 grados pero ahora voy en dirección contraria entonces no resto sumo entonces de aquí deben ser 150 grados entonces ya tengo b a n ok bueno que sigue vamos a escribir perdón la potencia compleja a ver si se ve algo con un poco más de claridad en rectangular digo no perdemos nada 5000 ángulo de 36.87 vamos a pasarlo a rectangular sí vamos a ver es igual a esto es un 4 4000 más j ah pues claro es el famoso 345 4000 más j 3000 kva ok entonces fíjense ya tengo el voltaje que está los voltajes de las impedancias tengo la potencia compleja que consume todo ok vamos a sacar la ah ya se bueno ok espérame tantito ah donde está vale vale ya me acuerdo que en este problema está mal la redacción los 5 kva que dicen ahí es para las cargas pero no incluyendo a rw ok no incluye rw repito no incluye rw entonces esta potencia compleja es la de an con bn y con cn es decir la potencia compleja de zp zp y zp ok bueno ahora sí entonces si yo tengo que tengo que la potencia compleja de an es esta de aquí s dividida entre 3 porque esos 4000 más j3000 son para las tres impedancias voy a nada más sacarla de una esta y esa potencia compleja se calcula multiplicando b a n esta de acá por la corriente que fluye por ahí que corriente es esa miren les voy a enseñar cuál es es la que va por aquí esta corriente se llama i a a pero de acuerdo a la fórmula esta se conjuga no conozco esta s sí conozco este sí y esta no por lo tanto la despejo y a a ya sabemos cómo cómo despejarlo no ya lo hicimos en el problema de hace rato sería y a sería s entre 3 b a n conjugado y pues procedemos vamos a hacer esa operación ya sea la de arriba en polar o en rectangular como les apetezca entre 3 por 120 entre raíz de 3 ángulo de 150 grados como si me gusta empolar lo vamos a hacer empolar y me da 24 06 menos 113 ok pero eso está muy la corriente es 24 06 ya conjugada es 113 punto 1 amperes ok entonces ya tengo esa corriente que fluye por la impedancia la zp de aquí esta de acá puedo calcular entonces la potencia del alambre porque fíjense como esa corriente pasa por aquí no la rw entonces la potencia de un alambre ya sabemos que es un medio de i magnitud cuadrada r entonces tomo 24 punto 06 lo elevo al cuadrado lo divido entre 2 y lo multiplico por punto 6 y me da 173 punto perdón 173 punto 7 sí pero me piden la pw total entonces esto lo multiplico por 3 3 3 y me da 521 watts porque esta es potencia de una resistencia ok son watts aquí hay un pequeño error que yo cometí y tiene que ver con el hecho de que estos valores son rms quien me puede decir en donde está el error en la formulita que usé ahorita para regular la potencia alguien lo ve por ahí un pequeñito error si está bien que son 3 porque son 3 rw son 3 resistencias son 3 alambres la magnitud pues es la que se le va al cuadrado y la resistencia pues vale 0.6 es un dato que es lo que está mal y por qué alguien por ahí que se acuerde recuerden que este bbc son volts rms ya como estamos trabajando en sistemas de más de una fase ya son rms todas las cosas o sea lo que se diga lo contrario alguien que por ahí le encuentre el error porque no son 521 ustedes ven el error van a ver que no es 521 pero ¿qué es lo que se fue por ahí? a ver Aarón ¿qué crees que puede hacer? ¿qué crees que puede hacer? ¿qué crees que puede hacer? César ¿podría ser que usamos la corriente equivocada? no 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 es la corriente acuérdese que cuando pasamos a valores rms de algún modo el rms está relacionado al valor efectivo es decir al valor que es una especie como de valor promedio no es promedio pero tipo valor promedio eso lo que nos permite hacer es que la fórmula ya no lleve el 1 medio porque ya estamos usando los famosos valores efectivos acuérdese que lo de rms significa root mean squared o sea si elevamos al cuadrado para quitar la parte negativa de la función de las funciones senosoidales si lo que está abajo del eje x digamos lo pasamos para arriba pero como lo elevamos al cuadrado los signos negativos los signos positivos le tenemos que sacar raíz cuadrada entonces por eso ven que root mean squared elevado al cuadrado luego al final le sacamos la raíz pero en medio literal está el mean que es lo de sacar promedio entonces hacemos positivo pero elevando al cuadrado sacamos promedio y sacamos raíz cuadrada para deshacer el efecto de elevar el cuadrado lo que nos queda es algo así como cómo se vería esta señal alterna si fuera en directa más o menos es lo que el significado del rms más o menos y ustedes muy bien saben que para sacar una potencia en directa es y cuadrada r no no llévelo en medio aquí aquí como estamos con rms pues ya no lleva el en medio por eso aquí hay que tacharlo entonces el valor que teníamos hace rato de 173 por eso lo taché es 347.3 pero como son las ahora sí que son las tres o las tres líneas me da 1042 esa sí es la respuesta está correcta 1042 watts ok y bueno digamos que para terminar el problema me están pidiendo hacerlo aquí en este pequeño rincón esto ya está me piden de subíndices minúsculos a n yo tengo de subíndices mayúsculos ok entonces voy a quitar a ver si puedo quitar perdón la capa que está pintada sí entonces voy a escribir pero voy a borrar voy a borrar lo que escriba entonces pongan mucha atención tengo tengo este voltaje me piden este voltaje no son lo mismo recuerden que los neutros están conectados virtualmente porque es un sistema balanceado de hecho en general están conectados virtualmente o no virtualmente así físicamente pero bueno aquí están conectados así virtualmente porque está balanceado punto ¿por qué no son iguales los voltajes? porque aquí la corriente recuerden que va en esa dirección la IAA que acabamos de sacar aquí hay una pérdida de potencial aquí hay una pérdida de voltaje ¿verdad? por eso es que este voltaje BAN y este voltaje BAN minúsculo no son iguales hay un voltaje en la línea que se pierde ¿cómo lo sacamos? pues con la IDEOM conozco IAA si lo acabo de va a ser en la pantalla que quité entonces pues si encuentro el voltaje que se pierde en la línea y como conozco este de aquí pues hago mi ley de Ohm mis sumas y mis restas y ya estuvo ¿no? y como les dije en la clase pasada esto miren es una malla aquí está la malla pues hacen la malla si es que les cuesta mucho trabajo verla y resuelven para BAN y punto ahí está su malla si lo demás de circuito es irrelevante hacen esa malla que puse en rojo esto entonces vamos a hacerlo aquí entonces yo sé que BAN va a ser igual a el voltaje en el alambre más BAN mayúscula el voltaje en el alambre es IAA que ya la calcule aquí está por punto 6 entonces pues BAN es una bil suma ¿no? IAA calcularla pues es de chocolate porque como es una resistencia el ángulo no cambia solo multiplico el 24.06 por punto 6 el ángulo se queda como estaba 113.1 a eso le sumo el BAN que ya calcule que está aquí arriba ¿no? miren es esto entonces le sumo el 120 entre raíz de 3 ángulo de 150 y me da la fabulosa cantidad de ah espérate es que no le puse 120 entre raíz no me está hablando el resultado me da 81.29 ángulo de 143 punto 9 volts y ya si es una ley de ohm o una ley de correo bueno ley de ohm y ley de voltaje de Kirchhoff y ya es todo entonces aquí mi intención es o fue que que la la que la se y y Gracias. 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 ¿El profesor está hablando? Gracias. Esperen, estoy intentando arreglar esto. Gracias. Gracias. Listo. Pero no se ve la pantalla, ¿verdad? Espérenme. ¿Ven ustedes la pantalla, jóvenes? No, profesor. Yo tampoco. ¿Qué pronto falla si esto? Ok. Espérense. Dice que la está comparada. Ah, está allá. Apareció. ¿Me ven y me oyen? Bueno, ¿ven la pantalla y me oyen? Sí. Eso. Bueno, entonces, ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar? De nada. No, no, en serio. Díganme. ¿Llegaron hasta aquí a cómo calculé el voltaje BAN? Este, sí. Cuando empecé a poner lo verde ya se trabó. Ah. Aunque no lo crean. No quiero que se asusten. Es fácil. Pero, pues, es el primero que les explico así. Creo que bien, bien. Entonces, pues, sí puede sonar medio como... Pues, sí, como que uno se puede asustar, ¿no? Pero lo que les decía es la secuencia. Cuando no les digan es ABC. La secuencia lo que dice es que conforme van aumentando de la A a la B a la C, el ángulo se resta. Si fuera secuencia negativa o PCA, pues no se resta. Se suman ángulos conforme van de la A a la B a la C. La relación entre fase y línea es el raíz de 3 y el ángulo de 30 grados. Eso viene en el PDF. Revísenlo. Si no hubiera resistencia de línea, los voltajes y ángulos serían exactamente los mismos para la fuente y para la carga. Pero como hay resistencia de línea no es así. Lo que sí es que las relaciones de los 120 y de los 30 se cumplen para el lado de la carga y para el lado de la fuente. Ok. Eso sí se cumple. Así a fuerza. Por eso es trifácil. Ok. Eso es así como fundamental. En este problema en especial, les dijeron o les dan la potencia compleja, pero de forma así como mañosona, porque les dan la magnitud y el ángulo de forma escondida con el factor de potencia. Hay que encontrarlo con el arco coseno y sabiendo que atrasado significa ángulo positivo y con eso la construyen. La pueden escribir también en rectangular si quieren. Sabiendo que es toda la carga, todas las cargas, pero no incluyendo RW, esta mala redacción del problema. Eso es yo creo que lo más molesto de estos problemas, que esté mala redacción del problema. Este problema está mal redactado porque ahí clarito dice, así clarito dicen el problema. Dice. Dice. ¿Dónde estás? Tarea seis. Así clarito, clarito, clarito. Lo acabo de leer. Dice. 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 Si la carga total incluyendo la resistencia de los alambres. Y no es cierto. No la incluye. No la incluye. Porque si no. Pues este. Si se puede hacer. No sé cómo. Porque estaría muy difícil. No. No la incluye. No. Pero el problema está mal redactado. O capaz que lo copié mal. Puede ser. Pero no la incluye. Ok. Pero no se preocupen. El examen. Este tipo de errores no vienen. No pasa nada. Pero aquí en la tarea si viene. Entonces no la incluye. Y bueno. Pues no la incluye. Pues es muy fácil. Porque como vieron. Puedo yo. Utilizando la potencia compleja. Pues la parto en tres. Porque esta es la de todo. Y con eso calculo la corriente. Que fluye por. Esa impedancia. Y con esa corriente. Calculo. El voltaje ahí. Aquí. Y hago una ley de voltaje de Kirchhoff. Y encuentro. Este voltaje. Y con ese voltaje. Yo podría encontrar. Así. Ahorita se los digo. No lo voy a escribir. Porque ya no cabe. Pero cuánto vale. El voltaje. De la fuente. Es decir. VN. V minúscula. N minúscula. Misma magnitud. 81.29. Y el ángulo. Sería 23.9. ¿Por qué? Porque le resté 120. Como dice aquí. Restar 120. ¿Y cuánto vale. BCN. Ah. Pues a 143.9. Le restan. 240. ¿Verdad? Le restan dos veces. 143.9. Le restan. 122 veces. Entonces. Entonces. Voltaje. CN. Es decir. Minúsculas. Del lado de la carga. De la. Fuente. Valdría. 81.29. Ángulo de. Menos 96.10. Y ya. Así. ¿Cuánto valen las corrientes? Por ejemplo. ¿Cuánto vale. I. B minúscula. B mayúscula. Ah. Pues yo la calculo ahorita. No. Es esta. Miren. IBN. Es así. La puedo poner aquí. Y perdón. IBB. Es. 24.06. Ángulo de. 113.1. Menos 120. Menos 6.9. Amperes. ¿Por qué? Porque sigue la regla de los 120 grados. Y es secuencia positiva. ¿Y cuánto vale ICC? Ah. Pues menos. 126.9. Porque le vuelvo a restar 120. Ok. Entonces. Lo que les decía. Es. Eh. Bueno. Aquí mi malla hay que resolver. ¿No? Pero bueno. Eh. Con estas reglitas de los ángulos. 120.30. Eh. Que sepan si se resta o se suma. Pues se resuelve. El. El. Lo que pasa es que. Son muchas reglitas. Pero tienen formularios. Entonces. Sus celos. Y. Pues realmente así son todos. Cuando no están balanceados. Pues hay que ser. Tres mallas. Como en el. Video de la. Asesoría pasada. Les mostré. Se hacen tres mallas. Pues eso ya lo saben hacer. No me digo. Está horrible. Pero como eso no me. No me sirve de nada. Ustedes hagan tres mallas. Porque si ya les pregunté. El parcial pasado. Pues no les voy a poner sistemas. Desbalanceados. Porque pues es una pérdida de tiempo. Para ustedes. Y para mí. Van a ser sistemas balanceados. Porque es en donde se puede. Aplicar. Realmente lo que. Pues esto. ¿No? Lo que acaban de ver. Potencia compleja. Lo de los angulitos. Este. De. Esas cosas. Que están aquí. En este. En este problema. Seis quince. Ok. Y pues ya. Pues realmente. Es que todos son iguales. Así honestamente. No hay diferencia. Así los de la tarea. Seis. Según yo. Todos son. Exactamente lo mismo. Creo que el dieciocho. No está balanceado. Pero el veinte. Así el problema. Veinte y veintitrés. Dice. Balanceado. Y balanceado. Ya sé. Es lo mismo. Ok. Entonces. Pues. Yo les sugeriría. Que los intenten. Viendo este. Y el lunes. O si quieren. Hoy. En la tarde. Más tarde. Me escriben. Y me dicen. ¿Sabe qué profe? Tal parte. Si no lo entendí. Ok. Inclusive el dieciocho. No. Si está balanceado. Porque. El dieciocho. También está balanceado. Ya. Entonces. Todos están balanceados. Porque les digo. No me interesa. Eh. Que hagan problemas. Sin balanceo. Porque no. Pues eso. Pues no le sirve a nadie. Es ok. Eso les digo. Es hacer nada más. Mallas. Y yo por qué. Quiero que hagan. Si ya las hicieron. Ahora. De la. Bueno. ¿Dudas de esto? Mis apreciados. Muchachos. Profe. ¿Qué pasó? No. No hay dudas. Profe. Gracias. Ok. Bueno. Los de delta estrella. Esos. Para que vean. Si. Son como más confusos. Vamos a hacer el primero. El 725. Este lo vamos a hacer. Porque este está. Como más. Decente. A ver. Que nos da tiempo. Yo. Espero que sí. Eh. Aquí. Entonces. ¿Cómo era? A. A. C. No es cierto. Me equivoqué. B. Sí. No. Sí. C. C. Neutro. Bueno. El 725. Es balanceado. Cosa que ya. Con eso ya ganamos. Cuando no está balanceado. Pues vuelve a hacer una pesadilla. Como de mallas. Cosas. Cosas feas. Bueno. Nos dicen que está balanceado. Ni dibujé las Rw. Porque aquí vale cero. Pero. Puede haber Rw aquí. ¿Verdad? Pero aquí vale cero. Entonces. Pues. Como si no estuviera. Nos dicen que BAN. BAN. Este que estoy escribiendo. De 200 ángulo de 60. Se refiere. A la carga. O a la fuente. Pregunto. Ese BAN. Que escribí. Este. Se refiere a carga. O fuente. Contesto él. Profe. Quitó su pantalla. Otra vez. Dios mío. Santísimo. Espérense. Como que. Creo que el zoom. Ya no me está. Queriendo. Tanto. Ok. Perdón. Ahí está. Ahí está. Este. Estrella de un lado. Delta del otro. Nos dan como dato. Que Rw. Les decía. Es cero. Pues no hay resistencia. En las líneas. Luego dicen que BAN. Es 200 ángulo de 60. S BAN es fuente. O carga. Fuente porque está en minúsculas. Exactamente. Luego nos dicen que. S P. Potencia compleja de P. Es 2 menos J1. KBA. ¿A qué creen que se refiera S P? No. No. No es tan obvio. ¿A qué creen que se refiera? Inténtenle. Inténtenle atinar. No pierden nada. Busquen. Busquen. Bueno. El problema dice que. Cada fase. De la. Carga. Absorbe. Esto. La potencia compleja. Por. Fase. De la carga. No es la total. Es por fase. Y nos piden BBC, minúscula, impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? ¿Y cuánto vale la corriente de línea IA? Pues nos piden varias cosas, ¿ok? Así nos son pocas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es también recordar, ah, bueno, nos dicen que la secuencia es positiva. Pues acuérdense lo que significa eso. Se rezan los ángulos de 120. Es lo que significa, ¿verdad? Conforme vamos subiendo ABS. Bueno, como yo sé que tengo BAN, eso me dice que BAC es igual a raíz de 3 por 200 por 60 más 30. Cuando yo pasé de fase, que es este, alínea, estoy en la fuente, le tengo que multiplicar por raíz de 3 porque se hace más grande y tengo que sumarle 30 grados porque pasé de fase al línea. esa es la regla que se tiene que saber. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, y por lo tanto, ¿saben cuánto vale BBC? BBC va a ser raíz de 3 por 200 ángulo de 90 más 120, perdón, 90 menos 120, disculpen, o sea, C menos 30 grados. ¿Por qué? Porque cuando voy de la, de A a B y luego de B a C, voy restando 120 grados, es decir, de aquí para acá resté menos 120 grados. Y ya, eso es todo. Ya cumplí con el primero. Así, rápido, fácil, sencillo, corriendo. Pero además, como RW es igual a 0, BBC minúscula es igual a BBC mayúscula. ¿Ok? Entonces, y también, BAC, esta de aquí también es igual a BAC mayúscula, por lo mismo que las resistencias son, no tienen, las resistencias de línea son 0. ¿Sale? Bueno, esto nos permite hacer algo muy interesante, que es lo siguiente. Podemos encontrar la corriente y espérame, podemos encontrar la corriente y ¿cuál será buena? A ver, la I ninguna me sirve, pero cómo no. A ver, vamos a encontrar la corriente IBC. Es decir, esta, esta es la corriente IBC. bueno, pues esto es por ley de Ohm, ¿no? Es igual a BBC entre ZP. Ah, pero no tenemos ZP. Ah, espérense. No, no es cierto, no puedo, pero tengo la potencia compleja por fase y eso es el voltaje. Vamos a quedarnos con BC. En BC por la corriente en BC conjugada, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Tengo SP? Sí. ¿Tengo BBC? Sí, ¿no? Aquí está. Entonces, puedo encontrar IBC. ¿Cómo? A ver, SP, ¿cuánto es? 2 menos J1 entre BBC, ¿qué es? ¿Dónde está BBC? Es raíz de 3, 200, ángulo de menos 30. Ah, pues vamos a ver cuánto vale IBC. Rápido, ahorita lo sacamos. Recuerden que este 2 menos J1 está en K, ¿eh? En KBA. Entonces, hacemos 2 menos J1 por 1000, ¿verdad? Entre raíz de 3 por 200, ángulo de menos 30. y nos da el magnífico valor de 6.455, como hay que conjugarlo, no se les voy a olvidar, cambian el signo, 3, 4, 3, 5. Ese es IBC. ¿Ok? Y ahora sí, con esta formulita encontramos cuánto vale la impedancia. ZP, pues es BBC entre IBC, ¿no? Y ZP, perdón, ZP, ZP es igual a BBC, que pues, ya lo tengo, ¿no? Hemos quedado. BBC es 3 ángulos de 200, perdón, 3 raíz de 200 menos 30 entre lo que acabo de encontrar, que no lo voy a copiar, ¿verdad? Bueno, soy un flojazo, 3, 200, ángulo de menos 30 entre ese valor que acabo de encontrar, hemos quedado con el signo. Y nos da la fabulosa cantidad de la impedancia de esperanza, ¿eh? Porque aquí como que no me gustó qué hizo. 200 ángulo de 3, menos 30, eso es 45, menos 40 y 4. Como que me quedó algo medio diferente. ¿Por qué no es tan diferente? 3 ángulos raíz de 3, 200. Ah, ya se quise. ¿Qué raíz al 200? No, al 3, perdón. Espera, espera, 200 raíz de 3, ¿por qué no es esto? ¿Qué pasa? Ahora sí, es 53, si miren, hasta aquí lo escribí más, ya verán. es raíz de 3, 200. Es 53.67 ángulo de menos 26.57. Ya tengo mi impedancia Zp, ohms, volts, y por último, la IAA. Es esto un poco de floj, bueno, no está de flojera, tampoco es para tanto. Miren, IAA es esta, ¿no? IAA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay que encontrar IAC, hay que encontrar y A, B, o nos podemos ver así bien, pero bien picudos, pero bien picudos, y no hacer la ley de 40 de Kirchhoff, porque no es necesario. Fíjense bien, yo ya tengo IBC, entonces eso implica que ya puedo encontrar IAC. ¿Cómo? Pues, es la misma magnitud, pero, ahora voy para abajo, entonces tengo que, ya no resto, sumo, ¿verdad? Entonces, menos 3.435 más 120 grados, 116.6. Y voy a pasar de línea a fase, entonces voy a hacer IAA. Yo tengo esta corriente, que es de fase, voy a sacarla de línea, ¿y cómo? Pues, con el famoso raíz de 3, ¿no? Ustedes pueden darse claramente que IAA es una corriente más grande que se bifurca en 2, ¿no? Entonces, todo parece indicar que IAA debe estar multiplicada por 3 y IAC y que el ángulo, como estamos pasando hacia la corriente de línea, hay que sumarle 30 grados, entonces sería 116.6 más 30 grados, vamos a ver si estoy en lo correcto, tampoco me crean demasiado. de fase a línea, de fase a línea, de fase a línea, de fase a línea. 445 vamos a ver si da bueno realmente no es más 30, es menos 30 esto le digo por qué ¡ay! que eso se ve y ahorita ya nos vamos que ya se acabó menos 30 entonces es 6.455 raíz de 3 que me da efectivamente el 11.18 y el ángulo le restamos 30 y me da el 8657 y esta es la respuesta correcta sin tener que haber hecho la ley de 40 de Kirchhoff ahora aquí la única cuestión es lo del ángulo estábamos en línea y lo pasamos a línea no sé falso esta es la corriente de fase disculpenme esta es la corriente de fase es obvio estamos en una fase y IAA es esta corriente que es la corriente de sepa la goma bueno esto es algo que confunde mucho en el delta estrella quién es línea y quién es fase en las corrientes entonces por eso es que aquí no le supo decir bien si era más o menos entonces esto por ejemplo se los guardo para el lunes en la este la sesión que vamos a tener a las dos porque ven que es el examen sale este porque es es confuso en el delta saber quién es línea y quién es fase la línea pues es obvio si es que no puedo y la fase está de acá pero aquí en la delta quién sabe qué saqué entonces es una de las el problema del delta que es confuso en ese en ese en ese caso en particular sin embargo la respuesta correcta sí es esta el problema es por qué aquí fue menos esa es la pregunta como existencial y la resolvemos no sean malitos el ya sea que me este dejen ahorita loco bueno yo lo lo termino bien 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 para explicar esto y le subo el video completado como un anexo y de todos modos el lunes pues seguimos viendo dudas no quiero aquí y pues bueno ya son las 5 así que ya estamos por terminado esto o sea lo que tengan alguna otra duda hasta este tema no hay en el examen este hasta creo que pues sí no no me acuerdo déjame ver no hay en el examen